Bueno, nos acompaña en esta oportunidad Mariano Mayer, en este caso referente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la hora de generar emprendedores, no sé si lo dije bien. ¿Cómo estás Mariano? Comentanos un poco la idea que están llevando adelante. ¿Qué tal? Buenas. Sí, estoy el director a cargo del área de emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy a cargo del plan Buenos Aires Emprende y básicamente lo que estamos trabajando es capital humano, comunidad, financiamiento e impacto social. Esas son las cuatro áreas en las que estamos trabajando. De alguna forma lo que buscamos es preparar a las personas de la Ciudad de Buenos Aires para el futuro, dándoles las herramientas para que puedan aprovechar las oportunidades que las tecnologías y la nueva economía nos van a brindar a todos, pero por otro lado también estar preparados para los desafíos que se vienen por delante, sobre todo en materia de empleo, de trabajo y de adaptarse a una realidad cambiante, sobre todo a partir de los avances tecnológicos. Bueno, ¿esto de alguna manera forma parte de una capacitación o es una cuestión cultural, ya digamos que debería tener aprendido el joven, en todo caso su familia? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? No, nosotros creemos que se puede aprender a ser emprendedor porque es más una cuestión de actitud y creemos que la actitud emprendedora fundamentalmente tiene que ver con el saber trabajar con otros, trabajar en equipo, con el liderazgo, con la resiliencia, con el mirar al fracaso como parte del proceso y con la capacidad de diseñar e implementar proyectos. Eso es un poco de lo que se trata de ser emprendedor, con lo cual cualquiera lo puede aprender. Claro. Mariano, y hoy la ruta que va tomando la educación actual, la primaria, la secundaria que tenemos, ¿colabora con esto o habrá que darle un torque ahí como para ir perfilando de otra manera esto? Mirá, hoy salvo honrosas excepciones no colabora para nada. El sistema educativo en línea general no está preparando a los chicos para el mundo del trabajo, el futuro, que ya es el mundo de hoy. Y por eso se está trabajando en cambiar algunas cuestiones, por supuesto con el docente, porque pasa a tener un rol casi más importante que el que tenía antes, el facilitador y de ayudar a los chicos a aprender y de saber guiarlos. Entonces estamos trabajando en el Ministerio de Educación de la Ciudad. Se ha cambiado la currícula de la escuela secundaria incluyendo educación tecnológica como obligatoria, impresión 3D, robótica y programación, y emprendedorismo como obligatorio también. Eso es un proceso que va a llevar mucho tiempo. Por eso en el Mientas estamos trabajando en el Ministerio de Desarrollo Económico con la Academia Buenos Aires Emprendes para que cualquier persona ya hoy mismo que ya haya pasado por el sistema educativo puede igual acceder a estas capacitaciones. Claro. Y a propósito de esto, están haciendo convocatorias, digamos, y han tenido una respuesta bastante favorable hasta el momento, entiendo, ¿no? Sí, la verdad que nos sorprendió. Estábamos pensando en que quizás se iban a anotar mil, dos mil personas, y se anotaron más de diez mil. Así que muy contentos. Sí, nos desbordó un poco porque fue casi armar una universidad con clases todos los días en toda la ciudad, en las quince comunas. Pero bueno, muy contentos. Además empezamos a llevar el tema también a las escuelas, ya haciendo pruebas piloto en algunas escuelas. Y en algunos asentamientos de la ciudad de Buenos Aires, en poblaciones vulnerables como en Bajo Flores, en la Villa 1C14 y en la Villa 2124, ahí en Capupé. Un gusto, gracias. Muchas gracias a vos.